Son varios meses en los que los habitantes del municipio de Lebrija han estado en incertidumbre tras el anuncio de la construcción de varios peajes en la vía que de Bucaramanga conduce con el distrito de Barranca Bermeja. Serían seis peajes en total los que quedarían en este importante eje vial, pero particularmente, habitantes de esta localidad piñera aseguran que tres de ellos quedarían en su jurisdicción. Uno, que sería el que ya está construido y funcionando, y dos más que podrían construirse en el sentido a Barranca Bermeja. Bueno, las comunidades están viendo afectadas, está viendo agricultura, la parte ganadera, el sector avícola. El turismo no lo va a haber en la región porque nosotros tenemos una caseta entrando al municipio en Palo Negro. Nos quedaría otra que se llama caseta Lángula, que viene en un transcurrir en el sector Mirabel de momento, y hay otra caseta de cobro que está quedando en el sector La Renta. Entonces ya un municipio con tres casetas de cobro ya lo colapsaron. La ruta, la concesionaria, ruta del cacao, piensa rellenar el municipio. Nosotros estamos a contra de eso. Ante ese panorama, recientemente esa comunidad realizó una reunión con líderes comerciantes y transportadores del municipio, quienes aseguraron que agotarán todas las vías de hecho necesarias para que este proyecto no los afecte. Ayer hubo una reunión de unos 50 líderes, presidentes de junta, parte del comercio, sector transporte, donde se dijo que no queremos esas casetas de recaudo. Aunque aseguran que funcionarios del municipio ya se reunieron con la gobernación, manifiestan que no se ha llegado a ningún acuerdo y establecieron que quienes deberían entrar en concertación con las entidades a cargo del proyecto son las comunidades quienes son las personas principalmente afectadas. El señor gobernador de Santander citó al alcalde municipal y citó al presidente del consejo municipal. Ya se habían reunido en gobernación con la Agencia Nacional de Infraestructura y Gobernación de Santander. Pues en esa reunión no se llegó a ningún acuerdo porque la posición de la alcaldía municipal, la posición del consejo municipal es que el pueblo es el que va a elegir. El pueblo es el que no quiere casetas de recaudo y entonces entramos a mesas de concertación con Gobernación y la Agencia Nacional de Infraestructura. Según lo manifestado por esta comunidad, son muchas las personas que se dirigen hacia Barranca Bermeja para realizar diferentes trámites y de darse este proyecto representaría un gasto significativo en sus bolsillos, solo con el pago de peajes. Se habla de un primer orden que son todos automóviles, camperos, de un más o menos de 15.000 pesos. Por seis casetas estaríamos nosotros hablando de 90.000 pesos de peaje para ir a Barranca Bermeja. Son seis casetas en total que van a quedar instaladas en el corredor de la ruta de cacao. Tendríamos que acudir al transporte público y siempre vamos a pagar ese recaudo porque mover un carro particular, ya le digo, con el precio de la gasolina, con el diésel, si lo tocan en este momento, va a ser imposible generar producción o moverse usted en el municipio. De esa manera aseguran que agotarán todas las instancias, pero de no obtener ningún resultado podrían tomarse nuevamente las vías y bloquear este importante eje vial. Por 2022 nosotros desbloqueamos la obra de la concesionaria. En un primer bloqueo les bloqueamos 14 días y en un segundo les bloqueamos 21 buscando la solución para que no se hiciera este peaje sector Mirabel. Y allí se quedó que la Agencia Nacional iba a traer soluciones, nos iba a traer cabezas visibles de ellos para ver cómo se hacía para esa negativa que nosotros teníamos antes del no peaje y nunca se llevó a cabo. Ahorita si la agencia quiere bajo especie de soborno decir que si no dejamos hacer esas casetas de recaudo, nos van a meter una plusvalía o una valorización. De esa manera la comunidad hace un llamado a las entidades. Aseguran que el sector agrícola de la región se ha visto perjudicado por las alzas que se han presentado en el país y con la implementación de esos peajes la situación sería mucho más crítica. De momento agotarán todos los recursos pero de no tenerse respuesta positiva volverían a tomarse las vías.